hola qué tal bienvenido en este vídeo te voy a explicar cómo puedes escribir texto en vertical en word te voy a explicar dos maneras la primera es yéndonos a la pestaña insertar después elegimos cuadro de texto y después cuadro de texto simple escribimos el texto voy a agrandar un poco las letras para que se note mejor una vez que tenemos escrito nuestro texto vamos a girarlo hacia la posición vertical utilizando el icono de la flecha giratoria que aparece encima del cuadro de texto la otra manera en la que podemos girar el texto es creando el cuadro de texto y después seleccionar la opción girar y elegir la posición de nuestro agrado en este caso es girar a la izquierda 90 grados otro uso que le podemos dar en esta opción es que dentro de una tabla podemos posicionar el texto verticalmente te voy a mostrar un ejemplo para poner el texto en vertical vamos a seleccionar la celda o celdas a la cual deseamos cambiarle la orientación en este caso yo voy a seleccionar la primera fila o renglón donde se encuentran los encabezados una vez seleccionada damos clic derecho y elegimos la opción dirección del texto de esta forma word nos va a mostrar las opciones que tenemos para alinear el texto podemos alinearlo verticalmente con orientación hacia arriba o verticalmente con orientación hacia abajo elige la opción que sea de tu agrado muy bien ahora ya conoces cómo puedes escribir verticalmente un texto en word de esta manera voy a concluir este pequeño tutorial si te ha gustado por favor dale like compártelo con quien pueda estar interesado saludos y hasta el próximo tutorial